Maradona eligió a Palermo y la ve si se queda afuera. Pero la sorpresa tiene nombre y apellido, Sergio, Ariel Garcé. 30 años, hace 4 años decíamos que estaba cumpliendo una suspensión por doping. Ahora se le da la gran posibilidad de jugar un campeonato del mundo. Para él también es sorpresa, tenía, sí, tenía los pasajes para ir al campeonato del mundo, pero en calidad de turista. Sin embargo, el tapado de esta selección de Diego Armando Maradona se llama Ariel Garcé. La verdad es que la luchó, empezó en River en inferiores, se ganó un lugar, fue parte de equipos campeones y también de muchos clásicos. Y ahora, con la posibilidad, con un solo partido en la selección de Diego, fue justamente en Cutralcó. Hoy jugando en Colón de Santa Fe, tuvo un muy buen rendimiento regular y además, según Maradona, es un hombre muy importante en el vestuario. Los llamativos que había jugado, un partido en la era bielsa, o sea que tiene dos partidos en selecciones nacionales y uno solamente en el interior del país, en Cutralcó. Fue tan buena su actuación, recordamos el centro a la cabeza de Palermo, que a partir de allí Maradona se fijó en él. Habló mucho, era un puesto que tenía asegurado Angeleri para la lista definitiva. Evangeleri se lesionó y se le abrió la expectativa. A partir de allí, sí, este hombre que iba a ir al Mundial con sus amigos, ahora estará concentrado. Y quién le dice, no termina jugando partidos en el Campeonato del Mundo. Vamos ahora a los que se quedan afuera. La sorpresa es la Bessi, ¿no? A ver, lo de la Bessi era hasta previsible. Había demasiados delanteros. Nosotros en Alemania, cuando hablamos con Maradona, le preguntamos, ¿vas a llevar siete delanteros y menos volantes o vas a llevar seis delanteros y dejás afuera uno de los importantes? Tiene demasiados hombres campeones en las ligas más importantes. A partir de allí, fue un momento crucial para él. ¿Qué hacer? ¿A quién dejaba afuera? ¿A Palermo? ¿Dejaba afuera al Pumagüero? ¿Dejaba afuera a un goleador como Milito? ¿Dejaba afuera a alguien como Higuaín, que también terminó siendo el segundo pichichi detrás de Messi, que obviamente iba a estar? Bueno, se decidió por la Bessi. En el final tuvo una gran temporada en Italia, pero había que tomar decisiones. Decíamos, hace 32 años le tocó pasar por este momento a Maradona. Ahora le tocó a lo inverso. Tuvo que hacer de Menotti y que otros escuchen que se quedan afuera del Campeonato del Mundo. 32 años después, en otra etapa de su vida, Maradona le tuvo que comunicar a ellos quiénes eran los que se quedaban afuera y la Bessi es uno de ellos. ¿Y cuándo se empiezan a entrenar? Mañana mismo. Los quiere concentrados, metidos. Recordamos que el 24 se juega en la cancha de River. Están a la venta las entradas frente a Canadá en un show que va a servir además de despedida del seleccionado. Se van el 28, llegan el 29, quedan concentrados, no salen más de Pretoria y quieren estar allí para ser los últimos en irse del Campeonato del Mundo. ¿Están todos para entrenar? Están todos, ya están llegando. Hoy jugó el Pumagüero, le queda solamente a Demichelli, le queda a Samuel y a Diego Milito, que juegan el 22, la final de la Champions, del campeonato más importante por equipo del mundo que es la Liga de Campeones de Europa. Después, salvo esos tres, el resto ya están acá pensando en lo que tienen que hacer. Messi llegó ayer, el resto empezó a llegar entre dos días y hoy. Ya está todo dado para que se concentren en Ezeiza, el domingo de conferencia de Maradona y, por supuesto, la expectativa es saber cómo se van a preparar de aquí al 12 cuando debuten. Gracias, Sergio. Y vamos a seguir con la lista de Diego, los que van y los que se quedaron. Una fiesta sin descalzo. Una fiesta sin descalzo.